Buenos días amigos, estamos aquí afuera porque se siente hoy es bien raro porque la temperatura sigue cambiando es que ve ve el niño que está ahí arriba, mírenlo ¿Ves a ver, Grayson? crazy, crey que bueno, está cambiando mucho el clima porque ayer estaba bien frío que ni podía salir porque se siente tan feo, en la mañanita se sentía más feo porque estaba lloviendo, pero hoy se siente como que va a estar más caliente el día, creo que hoy va a llegar como unos 70 y algo unos 70, ¿qué? ¿Dónde está mi esposa? ¡Vete para allá! Estoy buscando a mi esposa, por si la encuentras ahí esta güerita te la busco, vete para allá pero, ¿se siente hoy bien rico afuera? ¿Aquí estás ahí? ¡Ahorita! ¿Ya quieres que me vaya? ¿Ya quieres ser malo? No, pasa, a ver, ¿a qué estás ahí? No sé, ahorita me voy Ok Ok Bueno, yo ¡Ya cállate! No me voy a ir tarde Yo y Guys, estamos jugando aquí un ratito porque ahorita me voy a tener que ir me voy a llevar a Janice y a Ellie porque vamos a ir al appointment de esta Janice porque otra vez le tienen que checar los ojos la última vez fue el fin de semana pasado que le checaron la presión de los ojos pero dijeron que todavía está muy alta y que le quieren volver a checar hoy y le van a tomar una foto del ojo porque dijeron que todo se mira bien nada más que la presión del ojo está muy alta van a volver a checarlo otra vez ¡Yay! Y yo y Grayson estamos encontrando estas cosas que siguen volando a nuestra yarda yo creo que se están viniendo desde allá atrás no sé si hay más, a ver es que el sacate está mojado no quiero caminar por aquí pero... a ver es que se ponen todas irala si la Vanessa ¿cómo va? ¿cómo va a estar dando vueltas? ¡Ay no! estoy pisando el charco ¡No, Grayson! ¡Todo es muy lleno! ¡Ay no! Aquí está el charco ¡Oh my gosh! ¿Cómo la voy a agarrar? a ver ¡Ew! ¡Miren! ¡Miren el agua! ¿Sí ven toda el agua? ¡Oh! ¡My! ¡GOSH! ¡Ah! Ok Estas se vienen de atrás yo creo de los árboles a mí, de las plantas que están todas allá de seguro estas son secas que se despegan de las plantas bueno unas ramitas secas miren ya estamos colectando y ya que dicen acá las plantas es que le dije que no saliera el sacate porque como les enseñé ahorita está bien mojado especialmente ahí en esa esquina y allá todo aquí se llena de agua ¡Ya vas tarde! ¿No es? ¿Qué horas son? Es la una ¡No! Son la... ¿12.40? Ok ¿Aquí eres más allá? No, todavía falta es hasta las 2.40 ¿Aquí vas a dejar? a Grayson y a Sophie Ok la mejor te voy a ir a... y a Janice ¿No está frío? ¿No? Se siente bien Ahí sí se siente frío pero si te vienes aquí al sol se siente a gusto como calientito ¿Sí verdad? Ajá Les estaba diciendo que quería hacer una carne asada hoy ¿Una carne asada? Ajá Es que hoy se siente bien así como ¡Ah! porque ya creo que todos los días que siguen van a estar fríos No, no, entonces nada más cuando cuando vengas si quieres o yo o yo o cuando cuando vengas tú yo voy o si no tú es pasada No sé ¿Te pasas a la Michoacán? No sé ¿Cómo tú quieras? Con que compres más Es que también tengo que llevar mis anillos a que los limpien ¡Ah! ¡Ah! Es que yo creo que quebré mi anillo ¡No manches! ¡No! Es que este la otra vez se me se me agarró de la secadora y no sé si se mira como que está separado pero quiero que lo chequen a ver si está quebrado No, mira ¿Con que compres? Unas dos dos libras con dos libras de carne Tres Tres mucho Siempre compramos tres No, es que tú agarras tres punto algo casi cuatro Por eso pero es que te dan de más como compras unas dos No, compras tres es que yo tengo mucha hambre Siempre dices así no te cabe nada No, sí tengo hambre Hoy sí tengo hambre Nadie come carne mi hermana no puede comer carne No he comido en dos días, Riquín Dos libras unas dos Tres ¿Te traes dos aguacates? Tres Tres libras te traes dos aguacates No, mejor tú ve entonces yo no sé cómo Y las tortitas chiquitas y el carbón ¿Eh? Ok Es que no sé de cuál carbón Es el carbón que te lleva No sé Es que yo no veo los colores Entonces yo voy Todos los colores y mira No lo siento Bueno, no sé No sé quién va a ir pero ahorita ya nos tenemos que alistar porque voy a tener que llevar a Janice como les dije a Susita Vamos a ir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes un moco, Grayson? Un moco Oye, oye Ok, shh Pepe Ah, no, bueno Amigos, este Estaba paseando los niños con el carrito este de toda la comunidad ¿Verdad? Y un vecino ¿Qué nos dijo? Sophie, what did you say? That he didn't have girls or he didn't have little girls something like that Yeah Y cuando he said that If you want to you just need a pump to use because they're just flat Es que dijo que no tenía dijo No tengo niñas pero alguien me dio una bici y yo ya no la quiero la voy a tirar ¿Te la quieres llevar? Como vio a Sophie y le dije No, pues sí, dámela y nos la llevamos pero ¿Qué cosas? It's a weird, ¿verdad? A person just gives you a random bite I know, they're nice Son amables ¿Verdad? Did you say thank you? You didn't, ¿verdad? You need to say thank you And then you give it to me so like three people You see Qué amable el señor el vecino nos dio una bici como vio a Sophie como les digo este pues para no tirarla él a lo mejor dijo no se le hizo cosa tirarla mejor se la vio a una niña y ahora ya tengo esta entonces ya tenemos esta y esta que no tienen llantitas de de entrenar como las chiquitas que están acá a ver, ¿están del mismo tamaño esta y esta? Let me see Oh Sophie, look they're the same size I think ¿Sí, no? This one's kind of bigger and this one's kind of No, están casi casi igual They're kind of the same size Yeah Yeah Están Bueno, un poquito No, Sophie they're the same size Bueno, un poquito más grande esta Look, you can take this one and Janice you can take that one Yeah Porque esta más grande y Janice está más alta And Sophie this one Whenever you learn how to ride your bike without the training wheels con esta que te enseño Ok Bueno Nada más les quería decir eso, amigos que que amable el señor que nos dio una bici Ahorita le voy a decir a Leslie ya cuando llegue de la poema allá con Janice Ey, careful Careful, I'll help you, ¿ok? Wait Pero sí, amigos este Que amable el señor Gracias, señor Yo sé que nunca vas a ver este video, pero gracias En serio Este Que amable Se van a probar unos lentes Let me see You like those? Oh my gosh They're big on you Let me see Oh my gosh Let me see The other ones 10,000 plus 10,000 That's 20,000 Oh my gosh No, it's not Yes No 10,000 plus 10,000 That's 20,000 Oh, plus I thought you said Time Let me see The other one Maybe But they're so like You You don't like them Those are cute I like them But only if they're like the pink one Oh, okay I like the green I know This is black I like Oh, you got a black one? Yeah It's kind of like a blue color I like it A Sophie le tocó una que era morada Y con una toallita como roja Pero A Janice le tuvo esa Oh, it's so clear Nuh-uh That one is so ugly The one With the 3 next to the pen Yeah And that's a Gucci G-U-C-C-I You can see Go check in the mirror to see how they look on you Okay, amigos Ya agarramos El carbón Y los avocates Janice me está ayudando hoy You're helping me? Yeah Me está ayudando con Ellie Porque yo traigo el carrito Ahora vamos a pedir la carne Ay, chiquito ¿Qué, Ricky? ¿Quieres beber a Janice? Ni sabes cómo le dicen para ir a la Michoacán y todo por la carne con tus hijas Janice me ayudó Hey A ver cómo está Ellie Wow Look at your new glasses Dice que ya ve mejor I drive the car Dice que ya ve mejor I got a surprise for you, Janice What? Dije Janice What? Pero yo también quiero saber Here, you wanna see it? Yes Ahorita que ya tiene lentes ya puede ver mejor I drive the car all the way home Let's see Look, you wanna see your surprise? I walk the course Yeah Go straight ¿Dónde? Go Go straight Keep going straight No mames Where the heck did you go? ¿De dónde es esa bicicleta? Me la robé No es cierto ¿De quién es? Me la di a un vecino No es cierto ¿Qué? ¿Cuándo? Hoy Look at the bicycle The neighbor What? A neighbor gave it to Tommy ¿Por qué te la dio? Es que jeje que la iba a tirar Dijo ¿La quieres? Como vio Sophie ¿Quieres una bicicleta a la niña? Ajá Y yo le dije ¿La está vendiéndola? No, no, es que no la quiero tirar Para no tirarla A lo mejor te la doy Pero le dije yo Oh, ok Wow Es que esta está un poquito más grande Que estas, ¿verdad? Estas Esta también está grande Pero esta es la de Genese Y esta es la de Sophie Están chiquitas Y Esta no tiene yaquitas The training wheels Oh, voy a tener que aprender ¿Puedes aprender? ¿Cómo rodear el bicicleta Without the training wheels? Y te vas a tener esta Esa es tan cool, ¿verdad? Esta es una de locura Esta es una de locura Pero esta me da miedo Porque esta no se frena Con el pedazo Se frena con esto ¿Qué es eso? Para? Para parar Usa esto para parar Es una de locura ¿Pero qué es una locura? Sí Ya No, nada más de tomar una foto De el ojo Y Ya no todo Y dijeron que en tres meses Regrese Para que le vuelvan a checar el ojo Pero ya compré todo Ok Miren a Janice Look at Janice Oh my gosh Twins She has glasses Grayson Yeah Están viendo aquí Halloween Oh my gosh You look sideways Es que dice que mira todo así como del lado Pero es porque El vidrio del lente Se le hicieron como así creo Porque Tiene lo Tiene estigmatismo Y dice que se mira raro el piso ¿Puedo prestar tus ojos? No no prestar sus ojos Porque No prestar sus ojos Porque las glasses Son de diferente de tu Y si pones Ellos acercan Entonces tus ojos Están demasiado ¿Ok? Estamos en el lado Deigan Los de Janice Porque luego Se van a revolver Las dos Porque son igual Pero ya Por fin amigos Llegamos a la casa Y vamos a hacer Una carne asada y espero que les haya gustado este video los vemos mañana, bye!